A primera hora, eso de las nueve de la mañana, ya el Tribunal de Juicio Real de lo Penal de Temuco estaba en la audiencia de lectura de veredicto en contra de Ervin Aedo Soto. Recordemos que este es el único sujeto que está detenido por la desaparición de Paola Alvarado, esta mujer que llegó desde la región metropolitana a fines del 2019 y que desde aquella oportunidad se le perdió el rastro, perdón, 2018, bien digo. En su minuto se iniciaron las investigaciones luego que Ervin Aedo confesara haberla asesinado y lanzado el cuerpo a las aguas del río Dillo desde un puente que está ubicado en la ruta que lleva hacia la comuna de Victoria desde una altura aproximada de cerca de 70 metros de alto, desde esa altura donde está el puente lanzó o habría lanzado el cuerpo de esta mujer a fines del 2018. Finalmente, el Tribunal de Temuco hace algunos instantes atrás solamente dio lectura al veredicto declarándolo culpable del delito de homicidio simple. Esa es la figura legal por la que finalmente va a ser condenado este sujeto y muy distinto a lo que estaba solicitando el Ministerio Público que solicitaba y la parte querellante en particular que era homicidio calificado y además el secuestro de Paola Alvarado. Recordemos que el cuerpo de esta joven que viajó desde la región metropolitana hasta Cura Cautín aún no aparece a pesar de que las labores de búsqueda se encontraron algunas vestimentas, algunas pertenencias de Paola Alvarado, pero el cuerpo no ha aparecido hasta el momento. Habló hace algunos instantes atrás el fiscal de Cura Cautín y quien ha llevado la investigación en esta causa, Iván Isla, y precisó algunas cosas interesantes. Una de ellas tiene relación con la pena que arriesga Erwin Aedo Soto que parte en los 10 años de cárcel según lo señalado por el persecutor y además que se configuró la participación del sujeto en los hechos que describió durante el juicio oral. Revisamos declaraciones del fiscal Iván Isla. Efectivamente el tribunal ha comunicado esta decisión condenatoria y ha dado por establecido desde allá una circunstancia agravante que es la de haber actuado de noche bien despoblado. Vale decir, considerando la concurrencia de esta circunstancia ya establecida por el tribunal y estimando fiscalía que también concurre una segunda circunstancia agravante que esto es haber actuado en una motivación de género, en relación con haber actuado en razón del sexo, de la víctima, es que se estima que la sentencia, la condena a imponer puede extenderse hasta los 15 años de privación de libertad con un mínimo desde ya de 10 años y un día. Ahí está el fiscal Iván Isla precisando datos interesantes. La pena que podría arriesgar este sujeto, la lectura de sentencia quedó fijada para los próximos días y vamos a estar atentos respecto a la sanción, a la pena que deberá cumplir este sujeto ya acusado y condenado por la desaparición de Paola Alvarado. De manera paralela, Miguel Ángel Carrillo y nuestros seguidores, le contamos que hubo novedades en el caso de Martín Pradenas. Para hoy se estaba agendada una audiencia, entre otras cosas, para ver la factibilidad de poder ampliar la investigación luego que durante los últimos días se encontrara en la celda de Martín Pradenas, esto en la cárcel de Valdivia, algunas tarjetas de memoria, algunos pendrives con alguna información que aún no ha sido periciada y que para el Ministerio Público y la parte querellante, bien digo, resulta de vital importancia el poder analizar. Recordemos que la última ampliación del plazo de investigación en esta causa de Martín Pradenas finalizó el pasado 9 de agosto. Hoy estamos allá, ¿cuántos días de más? Casi una semana, ¿no? Y el Ministerio Público estaba solicitando poder ampliar un par de días precisamente para poder analizar, ¿no? Este material que se encontró en la celda de Martín Pradenas, situación que fue rechazada por la justicia, por lo anterior, ¿no? El Ministerio Público tiene 10 días para presentar acusación en esta causa y comenzar posteriormente con todo lo relacionado con el inicio ya, ¿no? Del juicio oral en contra de Martín Pradenas Sedur, quien cumple la prisión preventiva en la cárcel de Valdivia. Miguel Ángel Carrillo. Efectivamente, dos casos que están, diríamos, ligados por violencia, por delitos contra mujeres, Cristiana. Sí, exactamente. Recordemos que en el primer hecho, insistimos, ¿no? Aún no se encuentra el cuerpo de Paola Alvarado. Se encontraron pertenencias en distintas partes de la comuna de Curacautín, una de ellas en las cercanías del río Dillo. También se encontraron especies de esta joven, específicamente un teléfono celular, o restos de un teléfono celular, su zapatilla también, en el otro extremo de la ciudad, en un fondo donde trabajaba Ervin Aedo, lugar donde, según los creyentes, ¿no? Y la familia, específicamente la madre de Paola Alvarado, este sujeto habría llevado a su hija para posteriormente darle muerte allá, en ese sector, en el fondo, los prados de Curacautín. Y en el otro, bueno, ¿no? Conocido ya el caso de Martín Pradenas y todas las investigaciones que existen en su contra, una de las más relevantes, ¿no? Y que gatilló una serie de denuncias, tiene relación con la violación y el posterior suicidio de Antonia Barra Parra. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, Cristian. Ha sido largo todo este tema. Generalmente cuando hay hechos tan atroces como los que tienen que investigar el tribunal, se da a su tiempo. Así es que vamos a ir respondiendo a lo que significa la información de tribunales que emana día a día.